¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu culpa yo me vivo emborrachando y andale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y andale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y andale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando este tren Toma la suerte o es que me está lloviznando y andale Pero si vieras tengo mi charco y mi guera ladera y andale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando y andale Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y andale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!